Hola gente, somos Disgusting, estamos reaccionando nuevamente a videos de canciones que nos han pedido. Así que bueno, hoy vamos a reaccionar a Duki por Obi One Shot, que es otro trapero también, y se llama Hielo. Mira vos. Vamos a darle. ¡Hielo! Mami, me siento como U-U-A-B-O. Juego como 10-T-I-E-G-O. Ella quiere un D-I-A-B-L-O. No entendí nada de lo que estuvo deleterando. No le caché las letras. ¿Qué pasó? Yo te voy a explicar, que yo tengo mucha jerga en esto. Hielo le dicen a los diamantes, a las cosas brillantes. Ah, mirá vos. Yo porque estoy metido en el mundo del trap. ¡Va! No, y por lo que dijo es que quiere un diablo. D-I-A-B-L-O. No entendí nada, por eso. Bueno. Un diablo porque él es modo diablo, ¿entendés? No entendí nada. No entiendo nada. Vamos a ver. Yo tengo H-I-E-L-O. Para mí me siento como U-U-A-B-O. Vengo como 10-T-I-E-G-O. Ella quiere un D-I-A-B-L-O. Vengo de la era del hielo, pero no me descongelo. Igual está bueno, digamos, el escenario. Yo no te creo mucho la arenita. ¿Cachaste esa aurora boreal? Está buena. Está bien hecho. ¿Tienes el video a esa hora? Lo que no te creo mucho son las piedras, pedazos de hielo que es como media, ¿no? Parece telgopor. Parecen los videos nuestros. Pero está bueno. Ahí ya tenemos como hielo y es todo, ¿no? Ahí entendí. Sí, sí, sí. Hielo es. Los códigos no se perdieron. Mami, los mantenemos. Tengo tanto hielo en el cuerpo que parezco frosono. Que parezco frosono. Decí que la cosa ahora está... Ay, es tremendo que Duque está en pantufla, bro. No, no, vi. Como quiere. El otro por lo menos está abrigado. Pero el otro está en bermuda, con rebeldes en pantufla y está en el medio de la Antártida. Está bueno igual la manera, digamos, de rapear de él, que es con un poquito de melodía. Sí, 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 sí. Este creo que había estado en el de Tumbando, ¿no? Me parece que sí. Porque tiene como... Me acuerdo de él por eso, porque es como que él canta un toque. Sí, sí, sí. Está como cantando. Estaba en el freezer. No le voy a estar en el freezer. No le voy a estar en el freezer. Bueno, el beat está bueno. Sí, sí, sí. El beat está bueno, el video está piola, qué sé yo. Bueno. Bueno. Tengo de shooter al lado de SX. Tengo de shooter al lado de SX. Primera línea, Lombardo y El Leiboldo. Los que disparan no están para el tren. Y esto es para el barrio Goteo y el Navy. Yo no les creo aunque ellos, mija. Estoy fumando con gusto. ¿A quién se acorda? ¿A quién se acorda? ¿A quién se acorda? ¿A quién se acorda querida encoger al niño? A eso me se acorda. En el cuello tengo H, I, E, L. Mami, me siento como U, U, A, B, O. Juego como 10. Esa parte estuvo buena. Los cortecitos con los... No me lo voy a venir. Y lo que no entiendo, explíquennos qué es Cuavo. No entiendo qué es. Capaz que es un glock o una... No sé. Andozo. Pero llegó hasta ahí mi... Comenten y digan qué es. Ni cómo se llama mi interés general en... Ella quedó un D, I, A, B, M. Y es lo que con mi negro yo sé. ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Ais! Medio Vanilla Ice, la ultima parte. Si, si estuvo bueno el video, medio raro. Si, para mi este video esta entre lo genial y lo bizarro, porque tiene un tinte de todo. Es como por momentos que te reís, por momentos parece que esta bueno. La parte que esta sentadito en la cobertura. Bueno, por lo menos de video a mi me gustó. El tema esta bueno, es bien trapper, tiene como la jerga, yo que se del tema. Pero bueno, si les gusta comenten, denle like, si le dan a la campana vamos a ser felices también. Suscríbanse. Nos vemos en la próxima. Bueno gente, espero que les haya gustado, si les gustó ponganle like y compartan. Suscríbanse a nuestro canal para ver más novedades y dejen sus comentarios, vamos a estar respondiendo bien pero bien rápido.